bueno gente aquí me llegó este aparatito que tuve aquí la flash point explore 600 en el correo integrado básicamente esta es la misma codox 600 verdad que está por ahí bien popular yo la compré color me incluye los radio transmisores ahorita yo tengo un radio transmisor de esto marca gox que después voy a probar si funciona el empaque viene así en esta cajita como están viendo acá y cuando usted lo abra aquí tan sencillo como esto ahí tiene la cajita viene un bultito que es esto que ustedes ven aquí en este bultito este y fue una de las decisiones también que me inclinaron a escogerla viene el bultito y aquí pueden ver está lo que es el flash luego después hago un review más específico de eso pero para que ven por encima está un quick unboxing y que trae la batería y esa batería power pack 11.1 voltios 1700 miliamperes este obviamente el cargador no hay por aquí este esto viene esto con una correa para lo que es el bulto tiene aquí lo que es el libro de instrucciones ahorita lo leemos con calma el difusor y el reflector esto es algo que no trae la 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 godox bueno básicamente mi gente porque mucha gente me pregunta que por qué no compré la godox esta te sale 100 dólares por encima de lo que te cuesta la godox la godox te cuesta 549 esta te sale con shipping directamente desde adorama en 650 aproximadamente ahora por qué yo me decidí por esta y no por la godox y aunque tuve que pagar más sencillo primero que me incluye el reflector la godox no me incluye el reflector ni el difusor eso es uno segundo en el mismo costo y ellos me incluye en el trigger que es este que te ven aquí el mismo vela el x1 igual que el que el que el que el godox este que si tú la compras sin trigger te cuesta igual así que yo la compré con trigger porque básicamente lo mismo más me incluye un bultito donde yo la puedo cargar bien chévere y la puedo cuidar y el bultito ve esto es bien fuerte aquí se nota que que este muy bonito y algo lo más importante de todo es que me incluyen dos años mi gente era dos dos años de garantía aquí en usa y si se daña cualquier cosa yo le envío nueva york allá dorama y ellos responden y compró la godox me es un solo año de garantía y la tengo que enviar a la china así que ese fue el talón de aquí la verdad que básicamente me dio el el pulso a que decidiera mejor por por la dorama aparte que si yo sumo todo si por ejemplo si yo tomo la 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 godox que me cuesta 549 y yo le añado el trigger ya son 50 dólares más y si lo añado el reflector son como 20 25 dólares más más encontrar un difusor cuando tú vienes a ver a la larga te cuesta casi lo mismo y cuidarse un poco más porque conseguir un bulto diseñado para ella son otros 20 pesos más que cuando tú vienes a ver a la larga te sale mucho mejor comprándola directamente a dorama vamos a que los números es lo mejor así que pues que le interese luego después voy a hacer algunas pruebitas así que esto era un quick unboxing para que te vean que trae gracias